Si te susun, mi buena gallena Ove savan soya, seneginpa dina Mediyamare, Ranguman ranga Matakarukhe vedana, amatakakala Si te susun, mi buena gallena Ove savan soya, seneginpa dina Mediyamare, Meduman ranga Masakarukhe vedana, amatakala Ove savan soya, seneginpa dina Ove savan soya, seneginpa dina Ove savan soya, seneginpa dina Mediyamare, Ranguman ranga Ove savan soya, seneginpa dina Mediyamare, Ranguman ranga Ove savan soya, seneginpa dina ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!